¿Qué tal amigos de Te Paso el Dato? Nos encontramos acá con una señora espectacular de una voz única. Silvana, ¿cómo se encuentra? Hoy, súper contenta, muy bien. Bueno, y ahora acá en los Premios Medio Ecuador, coméntame un poquito cómo se siente la expectativa. Ya mismo sale por la alfombra roja. Muy bien, súper contenta, muy, muy contenta porque me han tomado en cuenta en este año. Así que vamos a cantar un poquito. Bueno, ¿qué es lo que nos va a interpretar? Bueno, algo de las canciones antiguas, una de las canciones que más pegó y también algo de lo nuevo, ¿no? Es de las canciones del disco Silvana Entre Cuerdas. Bueno, y un poco acerca de este disco de Silvana Entre Cuerdas, a ver, conversamos un poquito, la expectativa, cómo fue elaborado, ¿qué me puede decir al respecto? Uy, 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 bueno, tomaron algunos meses. Los Arreglos estuvo a cargo de Gustavo Pacheco. Y se llama Silvana Entre Cuerdas porque solamente está fusionado con una guitarrita y violas, violinas, chelos, con trabajo. No tiene percusión, no tiene ningún otro instrumento y por eso lo hemos llamado Silvana Entre Cuerdas. Bueno, yo creo que es un gran proceso, pues, ahora nuevamente en el mundo artístico, porque usted siempre se ha mantenido, la gente la ha recordado y la quiere. Yo creo que se siente realizada en esta etapa de su vida. Pero, por supuesto, pues, seguimos cantando, nunca hemos parado, recorremos el país y qué bonito que las canciones de Silvana de hace algunos años atrás, la gente, cómo las canta, ¿no? Son las canciones preferidas, las que me piden que cante y eso es lindo, que uno, a pesar de que ha pasado ya el tiempo, vive en el corazón del público. Sobre todo el cariño fundamental del público es importante porque no dejan de lado al artista, sino siempre apoyando lo nuestro. Pero, por supuesto, yo creo que eso tiene que ser así, ¿no? Siempre, primero, segundo, tercero, lo nuestro. Para Tepazo, el dato, un beso grande. Los quiero.